El 11 de abril de 1980, a las 7 y 15 horas de la mañana, 1.800 hombres estaban en formación en la base aérea de la Joya Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire, que parecía un globo, como a 5 kilómetros de distancia y a unos 600 metros de altitud. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar el Mi-Yet Sukhoi-22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso y temíamos espionaje. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé, normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino.